Extendiéndose por más de 3.000 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, la frontera entre México y Estados Unidos es el hogar de más de 14 millones de personas, quienes están separadas por una frontera, pero unidas por el medio ambiente en el que viven. Las personas que consideran su hogar a la región fronteriza comparten la tierra y una cultura común, pero, al mismo tiempo, también comparten una variedad de retos ambientales. Desde la firma del Acuerdo de la Paz en 1983, las dependencias ambientales de México y Estados Unidos han trabajado para resolver algunos de los retos y disparidades ambientales más urgentes a lo largo de la frontera compartida. El programa Frontera 2012 ha alcanzado resultados significativos y medibles. Frontera 2012 ha acercado más a México y Estados Unidos. Es un grupo de organizaciones gubernamentales de ambos lados de la frontera trabajando coordinadamente. Es un bello ejemplo de cómo el gobierno, en coordinación con organizaciones sin fines de lucro y otros participantes, puede trabajar eficientemente en el cuidado y protección de nuestros ríos. Es muy importante porque ha hecho a nuestra comunidad más consciente de nuestro medio ambiente, cómo podemos mejorarlo y cómo podemos mantener nuestras familias más saludables. Definitivamente ha estimulado una agenda de trabajo en una cantidad de alianzas realmente estratégicas de participantes de ambos lados de la frontera. El Programa Fronterizo de Infraestructura Hidráulica de la EPA ha eliminado más de un millón trescientos mil metros cúbicos por día de aguas residuales inadecuadamente tratada de afluentes compartidos entre México y Estados Unidos. El impacto y beneficio más significativo de Frontera 2012 ha sido la inversión en programas de agua potable para las comunidades a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero más importante aún es el Programa de Infraestructura de Alcantarillados a ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos para reducir el impacto de aguas contaminadas en las comunidades fronterizas. Como parte de los esfuerzos de limpieza de la comunidad, más de 12 millones de llantas usadas han sido recolectadas y manejadas de manera apropiada para su desecho. Mediante Frontera 2012 pudimos implementar programas educativos no sólo acerca de enfermedades transmisibles como West Nile del Dengue, sino también acerca de la importancia de mantener nuestras comunidades limpias, libres de desechos sólidos y basura. A la fecha, más de 6.000 socios de las comunidades y escuelas han participado en programas de conciencia ambiental y promoción comunitaria, incluyendo reciclaje, esfuerzos de limpieza y actividades de conservación de energía. Lo que Frontera 2012 ha permitido y facilitado, y específicamente con nuestra organización aquí en Laredo, ha sido la creación de programas a gran escala educativos y de concientización con el fin de lograr que más y más gente en nuestra comunidad sea consciente de los problemas que afectan a nuestro río. La meta de este proyecto consiste en lograr que ellos puedan entender realmente cuán interrelacionados estamos con la cuenca del río. Lo que sucede en la parte alta de la cuenca va a afectar la parte baja del río. En muchas áreas que están desatendidas, entre más temprano se atiende el problema, especialmente con niños y sus familias, podemos hacer una diferencia. Lo que hemos hecho a través de Frontera 2012 es prevención, detección temprana y educación de la comunidad. Lo que Frontera 2012 ha impulsado en los dos países ha sido el diálogo entre los representantes de los tres sectores de ambos países. Ha estimulado también el aprendizaje y comprensión de los problemas ambientales que compartimos, así como aquellos que no compartimos. Frontera 2012 es el único programa que tenemos que ha ofrecido una forma realmente viable y de costo efectivo de invertir en la solución de los problemas de comunidades afectadas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Y sobre todo, ha sido un proceso de reforzar la transparencia, la democracia y la responsabilidad en la frontera de Estados Unidos y México, permitiéndole a las comunidades trabajar conjuntamente y acercarnos más como países. A pesar que el programa Frontera 2012 ha contribuido al mejoramiento de la salud humana y el medio ambiente, todavía queda mucho por hacer. El programa Frontera 2020 es el siguiente paso en el esfuerzo continuo para construir comunidades más sanas en la región. Al avanzar en actividades y proyectos que atiendan asuntos críticos para la salud pública y el medio ambiente, el programa Frontera 2020 fortalecerá las asociaciones binacionales y mejorará el nivel de vida de la población. Los Estados Unidos y México refuerzan su compromiso binacional hacia la creación de un medio ambiente sano, unificar la cultura binacional a través del conocimiento técnico y, más importante, alzar la voz de las comunidades fronterizas. El Programa Ambiental México-Estados Unidos refleja a dos naciones trabajando por un medio ambiente compartido, creando asociaciones estratégicas, compartiendo conocimiento y colaborando para construir y mantener comunidades sanas. Música 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 Música